En esta noche, aquí, en Coyana Bolivia, aquí, aquí está, mi pejano, mi pejano, mi pejano, me enamoraste en Coyana Bolivia, con ese, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Eh, 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 eh ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eh! Un estorno El menino ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un estorno El menino El menino ¿Y dónde está, cañona? Ni las palmas, señora Palma salve ¡Hey! 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 Un describe Sí, sí He pecado ¡He pecado! Un arte ¿Cómo dice? ¡Guámame ¡Guámame! 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 ¡Es viejpr tek 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 ¡Hey! Y cantamos a Marisa, ¿qué va a hacer? El día, de Bolivia Y cantamos a Marisa, ¿qué va a hacer? El día, que me vaya Yo sé llorar Oye, Lidia Oye, Marisa, ¿qué va a hacer? ¡Vale, Lidia! ¡Vale, Lidia! En tu camino Y donde está orudo, ¿qué va a hacer? Fui Tú le solas En tu camino Y cantamos a Marisa, ¿qué va a hacer? Mi pecado Mi pecado Mi pecado Mi pecado Mi pecado Y la cual no se arriba La cual no se arriba ¡Eh! 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 Y mi pecado Mi pecado La cual no se arriba Y las palmas arriba, que suenen las palmas, arriba Coyana, arriba Coyana ¿Y dónde está la tienda de Coyana? ¿Y dónde está Coyana? ¿Dónde está Coyana? ¿Dónde está Coyana? ¿Dónde está Coyana? ¡Ah! ¡Tochitán vivo! Y las palmas arriba, que suenen las palmas arriba ¡Eh! 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 Y todos, muévase, 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 mévase, muévase ¿Y dónde está la solida? ¿Y dónde? ¿Dónde está la solida? ¿Y dónde? ¿Dónde está la solida? ¿Y dónde? ¿Dónde está Luisa? ¿Dónde está Lilia? ¡Helen j Philharmonarlo! ¡Haz caído mi alma! ¡Hai descarlo! Y la palma se arriba, la palma se arriba ¡Hey! 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 Y todos muévase, 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 muévase Y dónde, y dónde, y dónde ¡Hey! 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 SIRVETE LLENO, 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 SIRV ¿Y dónde está Richard? ¿Dónde está Miriam? ¡Ey! 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 Y todos ¡Ey! 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 Y la gente le baila, pata, se amarice Cerveza, cerveza ¿Cómo dice Miriam? Misionera, sabiéndose la bala, y donde son uno, y las formas, arriba, 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 arriba. Richard y Miriam, Richard y Miriam, Richard y Miriam. ¿Y dónde está Coyana? ¡Ey! 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 ¡Chuquichambe! ¡Ey! 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 ¡Sonidos legales! ¡Seguiles y cerveza! ¡Seguiles y cerveza! ¡Como dice Coyana! ¡Ay! ¡Seguiles y cerveza! ¡Me pone que me fuerte! ¡Buenapata! ¡Los vamos a Buenapata! ¡Sabiendo que era nada! ¡Y dónde está Coyana! ¡Como dice! ¡Ay! Cerveza, cerveza! ¡Seguiles y cerveza! ¡Ay! ¡Cerveza! ¡Para aquí yo me acuerdo! ¡Ave! ¡Para allá Alex! ¡Es! ¡Eso es Cristio Veira! Ahora estoy tomando, solo por ella, solo por ella, violando las caminas, y ya quiero el video Ahora estoy tomando, solo por ella, y ya quiero el video ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y todos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo dice? ¡Oye familia! ¡Oye familia! ¡Que hay nada más! ¡Oye! ¿Cómo dice? Ahora estoy tomando Una padrilla Y una de las argentinas La quiero chico